Quiero conocerte cada día más Quiero adorarte en espíritu y verdad Quiero contemplar tu majestad Quiero habitar, a tu lado siempre estar Sellado soy por ti, me diste libertad Tu gran amor, mi pecado derroto No sé qué decir, no sé qué pensar Solo quiero adorarte por la eternidad Me postro ante ti, me rindo ante ti Te entrego mi ser, mi adoración Sellado soy por ti, me diste libertad Tu gran amor, mi pecado derroto No sé qué decir, no sé qué pensar Solo quiero adorarte por la eternidad Me rindo ante ti, me postro ante ti Te entrego mi ser, mi adoración Dino es nuestro Dios, Dino es Jesús Dino Espíritu, reciba la gloria Dino nuestro Dios, Dino es Jesús Dino Espíritu, reciba la gloria Dino Espíritu, reciba la gloria Reciba la gloria Reciba la gloria Tu palabra es verdad Y aunque el cielo y tierra pasen Ella jamás, nunca pasará Tu palabra es verdad Y aunque el cielo y tierra pasen Ella jamás, nunca pasará Tu palabra es verdad Y aunque el cielo y tierra pasen Ella jamás, nunca pasará Dino es nuestro Dios, Dino es Jesús Dino Espíritu, reciba la gloria 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 Gracias.